Bueno. Mauricia, ay, me dio las redes, me están insultando. Ay, amiga, sí, lo siento. No pudimos evitar que te grabaran, pero no te preocupes, todo este escándalo va a pasar. Qué bueno que pudimos hacer la fiesta en tu casa, ¿no? Sí, mi mamá se fue a Valle de Bravo con sus amigas y el puro patrocinador de fiesta. ¡Y eso! Oye, y mira, ahora el envián está súper solicitado, ¿eh? Sí, y la voy a poner más atón. Excelente. Amiga. ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas de nada? No. ¿Dónde está mi ropa? ¿Por qué estoy asnuda? ¿Qué pasó? Amiga, ¿no te acuerdas? Te emborrachaste horrible. Sí, Lili, te pusiste muy mal la copa. La verdad es que estabas fuera de control. Déjame mi ropa, por favor, déjame mi ropa. ¿Cuál ropa? Toda la rompiste, mira. Parecías como loca. Y la verdad es que hiciste cosas peores. No, 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 no puede ser. No, 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 no puede ser. No, no puede ser. Ay, mira, cómete uno porque es mucha tentación para mí. Ándale. No, ándale a Diego. Tú, tú sí, tú sí me ayudas. Gracias. Ay, Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la fiesta en casa de Mauricia? Mi novia, Mauricia. ¿Qué pasó? ¿Y nos saludo? A ver, esta sí es mi hermana, de odiosa. Ay, no, 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 Diego, tampoco le digas así a tu hermana. Lo que pasa es que debe venir cansada, desvelada, mucho bailar, ya sabes. Ya me imagino. Estoy seguro que ni durmió. La bailarás. No, no, mi amor, déjala descansar. Al rato que tenga hambre va a bajar, vas a ver. Pásame otra. A ver, me vas a comer parecita, sí. Pero... No, 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 no. ¿Cómo puede ser? ¡Venga, venga, 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 venga! Estoy hundida. No puede ser. No puede ser. Bueno. Mauricia, yo me dio las redes, me están insultando. Ay, amiga, sí, lo siento. No pudimos evitar que te grabaran. Pero no te preocupes, todo este escándalo va a pasar. ¿Cómo fui capaz de hacer eso? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Mamá, papá, viejito, perdónenme. Les he fallado. Mamá, papá. Gracias por ver el video.